Y hola que tal amigos falgueros favoritos como se encuentran les saluda su amigo Lollipop009 déjate caer como un Fall Guys aquí con un nuevo video amigos tenemos nuevas noticias por parte de Mediatonic Epic Games y Fall Guys en los cambios que van a estar siendo realizados en la próxima actualización que va a ser el día 21 de junio en 2022 en la cual vamos a tener el Fall Guys totalmente gratis y van a realizar lo que son diferentes cambios si tú no quieres que te tomen por sorpresa y saber qué son estos cambios o cuáles son las nuevas cosas que estarán viniendo en Fall Guys quédate en este video deja tu like suscríbete si eres nuevo por acá con eso me estarías apoyando bastante como podemos verificar por acá en la página oficial de Fall Guys acaban de hacer este comunicado en el cual vamos a tener lo que son las nuevas monedas Show Books que serían como unos pavos o como monedas Big Box de Fortnite acuérdense que ahora Fall Guys pertenece a Epic Games y podemos verificar los siguientes cambios los Show Books están disponibles para su compra en la tienda de Fall Guys también puedes desbloquear 300 Show Books en nuestra ruta de progresión gratuita o sea vas a conseguir lo que son 300 monedas Show Books en el pase gratuito también puedes conseguir lo que son 1200 monedas en el pase de temporada bueno tenemos lo que es el prestigio felicitaciones nuestro amado con la introducción del Show Books los artículos en los que puedes gastar escudos cambiarán al igual que las formas en que puedes ganarlos con el lanzamiento de Free For All ya no recibirás escudos al final de las partidas sin embargo aún puedes ganarlo durante los eventos o a través de desafíos y desbloquearlos a través del Season Pass como podemos verificar por acá las coronas no van a ser eliminadas las coronas se conservarán su estatus como derecho de fanfarronear de nivel S pero ya no serán una moneda gastable te otorgarán Crown Ranks tal como lo hicieron anteriormente y a medida que avances nuevos disfraces hemos ampliado los rangos de la corona con nuevos disfraces para que sea aún más tentador ascender todavía puedes ganar fragmentos de corona a través de desafíos y ciertos modos de tiempo limitado para acumular más coronas aquí podemos ver lo que están diciendo en este comunicado tenemos una nueva skin dorada de dragón que está súper excelente está muy bonita yo ya la quiero tener la verdad no sé cuántas coronas van a ser pero acaban de modificar lo que es el pase de coronas para las personas de que ya llegaron el tope o ya consiguieron lo que es el caballero dorado y tenemos cambios de rareza también al momento de que se haga la actualización algunos cosméticos que tú ya tienes en tu inventario van a cambiar de rareza puede ser que bajen o suban de rango y el pase de temporada va a ser el siguiente nuestro pase de temporada cubrirá 100 niveles en total todos los jugadores podrán ganar 50 recompensas en la ruta de progresión gratuita y también tendrán la opción de comprar el pase de temporada por 950 show books para desbloquear todas las recompensas para nuestra próxima temporada de lanzamiento cualquiera que compre el pase de temporada desbloqueará instantáneamente el disfraz completo de Ezio de Assassin's Creed que puedes verificar por acá y estas son todas las skins que estarían viniendo en el pase de batalla otro cambio que se va a realizar con la actualización del 21 de junio del 2022 es que los DLCs que tú has verificado en tiendas de Steam o Playstation van a ser eliminados ya no se van a poder comprar y si tú quieres comprar alguno de estos cosméticos van a estar saliendo periódicamente en la tienda de Fall Guys si tienes más dudas y quieres verificar toda la información de este apartado que ha realizado Fall Guys en su página oficial te estaré dejando el link en la descripción para que tú puedas ponerte al tanto y puedas saber todos los cambios que están realizando Fall Guys para que sea un mejor juego y totalmente gratuito para que todo lo descarguen en Xbox, Playstation, Nintendo Switch y Epic Games Store recuerda que estaré haciendo directos a partir del 21 de junio del 2022 cuando Fall Guys sea gratuito de partidas privadas en mi canal de YouTube hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!